Vamos a ver cómo se resalta con el resaltador en Canvas. Yo veo aquí mi lápiz. Al tocar el lápiz, veo mis herramientas para escribir. Aquí está resaltador. Pero primero quiero que ustedes sepan que se puede mover la barra. Voy aquí abajo y voy a tocar aquí entre la línea negra con gris y blanco. Voy a tocar aquí y voy a mantener contacto con la barra y moverla aquí. Ahora se sabe cómo mover la barra. Entonces voy a seleccionar el resaltador por tocar aquí. Toco aquí. Veo que tengo un color seleccionado. Si quiero otro color, puedo tocar aquí. Y cambiar el color. Ahora voy a tocar en la pantalla y usando el dedo voy a resaltar. Si quiero que sea más ancho, puedo volver aquí al color y seleccionar algo más ancha. Por ejemplo, así. Cuando termino con el resaltador, voy a tocar otra vez el resaltador para cerrarlo.